Como quiere que mis pasos suenen firmes Si llevo media vida intentando autocorregirme El tiempo me enseñó cuando debía irme Y las hostias que me dieron a evadirme Lo que dan ganas de correr cuando nada te llega A sentirse solo a veces es la menor de tus penas La mente dice frena, joder que ya me quema La espada de Damocles tatuada en cada vena